Hola, yo soy RigoTorres23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, les quiero compartir mis dos últimos ataques del día de hoy en Liga Leyenda. De momento no nos está yendo, bueno, sí, nos está yendo bastante bien, los dos feints han sido de muy alto porcentaje y pues en defensa también nos está yendo bastante, bastante bien, así que vamos a ver qué tal nos va. Ayer subimos 100 copitas y es que apenas estamos empezando a subir a Liga Leyenda, vamos poniéndonos de a poquito en lo más alto del top, así que pues nada, para estar en lo más alto del top necesitamos hacer 3 estrellitas. Confiemos en que los dos últimos ataques que hagamos van a ser plenos y así podemos asegurar llegar al día de hoy a 5400 copas y de ahí pues a lo que venga, vamos a ir luego por las 5500 y así, subamos bastante, bastante alto e intentemos llegar al top 1 del universo. Empezamos aquí, a ver, a ver, a ver, a ver y a ver, uff, bueno, empezamos con las alditas complicadas 3 infernos en único por el ayuntamiento, no voy a intentar meter una caminata por ahí arriba, prefiero ir por el lado opuesto y esperemos, a ver, la reina se viene a la derecha, podemos ir rompiendo por aquí, podemos, bueno, hay que esperar, hay daño ahí terrestre, el rompemuro igual y ni llega, a ver, testeamos, sanadores, ahora sí podemos tirar otro rompemuro, voy a traer el baby dragon por acá, tenemos ahí la rabia, mucho daño que está sufriendo mi reina, mucho, mucho, mucho daño que está sufriendo mi reina, voy a tirar otro rey y voy a congelar, porque es que me están pegando 3 ballestas, 2 cañones, sentinela, me está pegando de todo y mi reina difícilmente va a aguantar, a ver, ahora sí, bien, 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 el rey creo que me va a tanquear alguna ballesta, pues no, pues no, pues no, pues no, pero me está ayudando bastante a la reina, parece que no, pero ese rey me está tanqueando bastante y ahora mismo, será que conectamos, último rompemuro conectado, voy a continuar apoyando a la reina, en este caso quitándome estas defiendas de la izquierda para que la reina vaya a la derecha y se mate, pues, todo lo que se tenga que matar, ¿no? Tenemos aquí limpieza, los teslas, no han salido los teslas, hay que tenerse en cuenta, para rebastar espíritu, creamos la habilidad de la luchadora y la dejamos morir, ahora hay que empezar con el monte de lagones y para que el castillo viene, tiramos una rabia por aquí para que entre todo fuerte y la otra por acá para matar ese ayuntamiento, por lo mismo voy a congelar este soplador, bien, están muriendo ahí las, 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 murió la reina, murió la reina, murió la reina, me guardo este veneno para el sabueso, y, uy, no vi ese tesla, no vi ese tesla, me tiro aquí esto, me da a mí que esto va a ser fail, me da a mí que esto va a ser fail, a pesar de, creo que, el buen ataque que habíamos hecho, si ese infierno, la zona de las tres infernos, bastante, bastante dura que estaba, y, ¿con qué puedo apoyar aquí a mi reina? Voy a apoyar con, no, voy a apoyar con este almacén, si mi reina entra a matar el inferno es pleno, pero no lo va a hacer, mi reina no entra a matar el inferno, así que la reina está destinada a morir, y, pues, esto se va a matar en fail, esto se va a quedar en fail, voy a meter el otro, nos quedamos en un 89%, no llegamos a más, eh, 80 y 90, bueno, aseguramos el 89% y nos quedamos ahí, por muchos momentos del ataque, pensé que esto iba a ser pleno, pero es que el haberme gastado dos congelaciones por acá abajo, me condicionó mucho, porque, pues, solo me sobró una congelación para, para mis montadarrones, encima los tiré todos juntos y entraron al veneno del ayuntamiento, pues, no me terminó resultando tan bien, ¿no? Así que, a ver, ocupamos pleno sí o sí en el último ataque. Mientras salen mis tropas, les quiero compartir el primer pleno que hice el día de hoy, es que fue un ataque que me gustó mucho, es una aldea en la que normalmente me gusta atacarla por la zona del águila, meter un cuingol por el águila o a esta ballesta, y que mi reina entre hasta el centro, ¿sabes? y me dejo el ayuntamiento por el final. En este caso, decidí hacer algo distinto, ¿y qué es lo que hice? Metí una caminata directa a esta ballesta junto al ayuntamiento, y me aseguró el ayuntamiento de lo primero prácticamente, porque tiré a mi rey bárbaro a matármelo, y me gustó realmente bastante, fue un cuingol bastante parecido al que suelo hacer, pero solo que, pues, en vez de quitarme el águila, prioricé quitarme el ayuntamiento, y, pues, ya lo vieron, ¿no? Fue pleno, así que, pues, en este caso, vean, observar. Algo que, pues, ya lo he dicho, ¿no? Me viene muy bien en este jajito, es tener dos venenos. Estos castillos, con un solo veneno, te fuerzan a gastar una confelación, te fuerzan a gastar la habilidad de la reina, o rabia, incluso hasta la habilidad. Te termina pasando factura el que es demasiado DPS, pero, pues, bueno, lo contrarresté bastante, bastante bien, y ahora mismo, vean. Aquí, el detalle que cometí, eso sí, es que el ayuntamiento le empezó a pegar a mis sanadoras, pero yo confío en que el rey se lo mataba rápido, y, pues, dejó debilitar a mis sanadoras, pero no las terminó eliminando. Y ahora aquí, en cuanto vi que la luchadora estaba pegándole a mi reina, pues, fue momento perfecto para tirar ahí mi propia luchadora, porque quería, pues, que quería que llegara hasta esta zona, hasta la ballesta, y ya les digo yo que lo conseguí. Aquí, vean, la pasé un poquito mal, intenté que acomode el lugar romper esta zona para que mi reina entrara a matar a ese inferno, no lo conseguí, pero aún así, pues, vean, dejé que la reina sin rabia se quedara ahí rompiendo muro, y justo en el momento en que mi luchadora mate esa ballesta, pues, la reina cambia de objetivo, y decide ir hacia esa torre infernal. Y, pues, aquí lo tienen. A diferencia, por ejemplo, del Ircuengol, la luna, me gusta mucho este grito, porque te lo puedes tomar con mucha calma. En este caso, vean que empiezo con tres montadragones, me estoy guardando todavía dos, me estoy guardando todavía bastante parte de mi ejército, porque estoy esperando que mi reina mate ese inferno, estoy esperando que mis montadragones que tiene vayan avanzando, y, pues, es lo que me gusta, repito, me lo tomo con mucha, mucha calma el despliegue de los montadragones. Aquí gasto la habilidad más que nada por las cazadoras y por neutralizar este antihéreo, y observo que tengo tres congelaciones. Apoyo con un montadragón más por aquí, otro montadragón por arriba, y ¿qué me voy a gastar esas congelaciones? En la línea hermiga. Ahí va una, voy a congelar de nuevo, si no me equivoco, pues, ¿no? No hizo falta porque las cazadoras terminaron llegando. Aquí, pues, ya los últimos dos hielos que gasté, pues, fueron a la ballesta, pero realmente sobraban, la invisibilidad sobró también, y, repito, fue un ataque que me gustó muchísimo, están viendo lo sobrado que terminó, y, pues, ahí lo tenemos, ¿no? Era un castillo difícil que tenía el atacante, no son las aldeas típicas que atacas el primer día y dices, oye, me salieron nueve globos en castillo, obviamente vas a ser pleno, pero digo, no, era un castillo complicado, y era una aldea que se suele ver muchísimo, así que, si a alguien le sale esta aldea, pues, ya sabe aquí otra manera de atacarla. Ahí vamos, tenemos ejército, último ataque, a falta de una defensa, confiemos y crucemos los dedos en conseguir pleno y que no me hagan pleno, y ya con esto llegaré a las 5400, así que, vamos a darle, y me sale un japonés, me sale un jugador japonés, voy a, sabiendo lo importante que es en este ejército, eliminarte las reinas enemigas, obviamente voy a entrar por un inferno, para matarme a una reina, podría entrar por arriba, podría entrar por abajo, prefiero entrar por acá porque se me hace un poco más cómodo a la hora de atacar, y además de que con un rey por aquí, me voy a quitar ese rey enemigo, así que, entramos ahí lento, gastamos una congelación en el inferno, en 3, 2, 1, ahí está la congelación, y, uff, voy a tener que gastar rabia para apurar, porque si no, ese inferno me va a hacer gastar algo más, así que, ya con esto aguantamos, bien, esa rabia también me sirve para matar la reina enemiga, y, ahora intentar meterle el rompemuro, a ver, perfecto el rompemuro, perfecto, ese rompemuro, viene globo cohete, vendrán, 2 globos cohetes y, y 2 super esbirros en este castillo, aunque no creo que me molesten tanto, a ver, igual llevo 2 venenos, este castillo, ah no, mira, vienen 3 super esbirros, pues, pues mejor para mí, voy a intentar romper esa catapulita, uy, estoy sufriendo mucho daño, mucho daño, mucho daño, no me la acuerdo, era, era, era mucho daño, voy a, bueno, no voy a, abrir ese compartimento para ver si la reina llegaba al ayuntamiento, no ha sido el caso, pero, no pasa nada, no pasa nada, tampoco era, debido a muerte que llegara ahí la reina al ayuntamiento, porque, ya nos hemos eliminado, ya nos hemos eliminado bastante de esta aldea, no sé en qué momento se activó el ayuntamiento, no sé por qué, como, cuándo, ni dónde, pero bueno, a ver, la reina no va a llegar más lejos, tenemos que guardar lo mínimo, bueno, solo tenemos una conferencia, pues no la tenemos que guardar para ese último inferno en un hijo, porque si no nos va a reventar, gastamos esto así, veneno, ¿dónde está el veneno? al final creo que, creo que, sí, hay que guardarse ese, hay que guardarse esa congelación a como dé lugar, que si no es último inferno, no llegamos, no lo apuntamos, a ver si cae las teslas, parece que sí, luchadora está con vida, perfecto, 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 el antihéreo, que está pegando muy dura mis tropas, pero, bueno, ponemos aquí con esto, un vez más, ponemos la habilidad, y congelamos aquí, ahí está, lo importante que era guardarse esto, el veneno, tiramos ahí esos esqueletos, y en este momento, pues mi luchadora se encarga del pleno, si no muere, pues murió, murió mi luchadora, aún así, esto debería ser el pleno, si, los montarrones están ahí limpiando, el centinela, a ver este almacén, cae el almacén o no cae el almacén, creo que sí, creo que cerramos el día con un plenito, así que, pues siempre viene bien, 10 segundos, 12 edificios, 7, 6, 5, pleno, 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 más 40 que sumamos, bien, 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 y ahí lo tenemos, 3 estrellitas para cerrar el día, ¿quién no quiere cerrar un día con 3 estrellas? Ahí está, ponemos ahí tropas, y lo hemos conseguido, 291 copas, ayer hicimos 298, bajamos poquito, pero siguen siendo bastantes copas, ¿no? Decirme en los comentarios, los que juegan en Liga Leyenda, ¿qué tantas copas suelen hacer por día? Para mí ya un buen día es hacer más de 280, en promedio diré que hago por ahí, ¿no? A veces hago 300, a veces 320, rara vez, pero lo hago, a veces hago 270, me suelo mantener ahí por el rango de 280 copas por día, ¿ustedes qué tantas suelen hacer? Antes me acuerdo, uy, acabo de romper algo, antes me acuerdo que, para mí un día muy bueno era hacer más de 240, porque en Ayuntamiento 12 creo, cuando recién empecé a subir, pero ya de a poquito en poquito me he vuelto más exigente, y, pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? En fin, espero les haya gustado este video, yo les recuerdo antes de despedir, que pueden apoyarme usando el código RIGO, aquí en la tienda, así que, pues vienen a más ajustes, usan el código RIGO, y ya con eso me están apoyando, tienen muchos links aquí en la descripción del video, para, pues bueno, ahí tienen un Patreon, tienen Instagram, tienen ahí redes sociales, por si quieren ir a echarles un vistazo, así que, nada, espero les haya gustado este video, yo me despido, nos vemos.